En agosto al costo, reciba un paraguas gratis por compras superiores a 200 mil pesos. En agosto al costo, un paraguas gratis por compras superiores a 200 mil pesos. Renta Casa, la solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda, de forma directa. Seguridad, confianza y experiencia, nos identifican. Carrera 31-6, número 19-33, Barrio Las Cuadras. Renta Casa, tu mejor solución inmobiliaria. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado, pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas, obtener historial crediticio, pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, yogur con lácteos. ¡Mmm! Además es delicioso. Yogur con lácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo, solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Con lácteos, corazón del campo. La facilidad del crédito en paso. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Yo renuevo mi estilo. Yo renuevo mi espacio. Yo renuevo mi vida. Ellas saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más decoración y renueva tu hogar. En BatteryCars, todas las baterías con el 40% de descuento. En BatteryCars, recibimos tu vieja batería y te llevas una nueva con el 40% de descuento. Y recibe gratis cometa. BatteryCars, en la avenida Champagnat. BatteryCars. Mueve tu vida, mueve tu vida. Hola amigos de Nariño, soy Rodrigo Castro y hoy me encuentro desde Rumichaca, el punto de frontera donde inicia nuestro país Colombia, territorio autodenar Chevrolet. Por estas carreteras pasan miles de vehículos y en su gran mayoría son Chevrolet. Por eso, gracias a ustedes, nos hemos consolidado como el concesionario número uno en el mercado automotriz del departamento. Entrevistamos a los propietarios de los apartamentos del conjunto cerrado Torres de Mariluz Primera Etapa y nos comentan que están felices porque han ganado mucho por valorización de sus apartamentos. Nos aconsejan comprar ya en planos en Torres de Mariluz Segunda Etapa y ganar así la valorización. Apartamentos de tres alcobas desde 83 millones 300 mil pesos. Ascensores, parqueaderos, juegos, aplica doble subsidio. ¡Qué buen negocio! Venga y conozca el apartamento modelo. Construye Nuevo Horizonte SAS. Informe 736-4494. Construimos bienestar. Si tiene comparendos por infracciones de tránsito y aún no ha cancelado, ahora tiene la oportunidad de ponerse al día aprovechando la amnistía del 100% en descuento en interés por mora. Recuerde que también puede realizar acuerdos de pago para cancelar el capital o el valor de su comparendo. Al caminar o conducir, calma. Creaciones Rubí Fashion Classic Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17-42 Centro, Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, Número 16-07. En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera 6ta, Número 12-13. Visión Creativa Si buscas mejor calidad en el servicio de impresión, Visión Creativa ofrece la mejor tecnología en artes gráficas. Trabajamos las comunicaciones impresas en proyectos editoriales, libros, revistas, folletos, periódicos, catálogos, afiches, volantes y mucho más. La calidad profesional de nuestro personal nos caracteriza. Para ahorrar tiempo y dinero, Visión Creativa tiene tecnología de punta. ¡Aló, chavita! Posibio, se acabaron los departamentos de Monterrey, pero en la segunda etapa detrás del Hospital Civil no pierdo oportunidad. Departamentos de dos alcobas desde 45 millones, pagando 200 mensuales. ¡Entrele, chavita! ¡Es lo mismo que paga de renta! ¡Compre en Monterrey y lléveme a vivir como rey! Construye Rivas Mora Construcciones SAS 729-5537 312-235-8249 El sabor auténtico del cuy asado, disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapin gachos y los deliciosos servidos de mora de castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533 Cuiker, ¿para qué más? ¡Anótese el mejor colazo de su vida! Edificio Stadium, diagonal al Estadio Libertad, salida y piales, tres alcobas, la principal con vestir y baño privado, estudio, ascensor, gas domiciliario, parqueadero, portería. ¡Celebre en familia la mejor jugada de su vida! Aplica subsidio a la tasa de interés. Nuevo Horizonte SAS Construimos Bienestar 314-839-3796 O 736-4494 Hola, ¿sabías que en los puntos de venta de colchones Bellaluna puedes encontrar la almohada que necesitas para tu descanso? Como por ejemplo, esta almohada con tecnología Memory Form, que se amolda a las curvas del cuello, al peso de tu cabeza y vuelve a retomar su estado normal. Además, tiene una capa de gel que permite mantener una temperatura fresca y relajante. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bellaluna es nuestro! ¡Colchones Bellaluna! ¡Colchones Bellaluna! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información de Telenoticias. Kelly, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente y nos vamos ya con los titulares. Estudiantes de la Universidad de Nariño avistaron osos de anteojos, especie en vía de extinción. Captura de hombre que transportaba droga hacia Ecuador puso en descubierto nexos de narcotraficantes de Nariño con cartel de Sinaloa en México. Padres de familia aseguran que se vigilan de cerca los contenidos que investigan sus hijos menores de edad a través de Internet. Millonarios recursos fueron entregados a familias vulnerables para compra de predios y desarrollo de proyectos productivos. Ministro de Minas busca salida a crisis de combustible en la región. Cámara de Comercio reporta pérdidas cercanas a los 940 millones de pesos. Y en deportes. Deportivo Paso viajó a Medellín para enfrentar Atlético Nacional. Como principal novedad, la convocatoria del colombo-venezonano Marlon Fernández. Estudiantes de la Universidad de Nariño avistaron en el cerro Doña Juana a un oso de anteojos, especie que se encuentra en vía de extinción. Sin la menor timidez, una osa y dos osos de anteojos posaron para las cámaras de un grupo de estudiantes de ingeniería ambiental. Quiero enviarles una invitación muy especial para que vengan y conozcan nuestro Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana de Cascabel, en el cual hemos avistado el oso de anteojos, oso andino. Durante más de cinco horas el grupo hizo un seguimiento a la familia de osos de anteojos. Es una de las especies que quizás se encuentra en mayor peligro de extinción del mundo, entonces invitarlos a ustedes para que nos den una mano a la conservación y amemos a la naturaleza como ella se la merece. El avistamiento fue logrado en el Complejo Volcánico de Doña Juana. Para nosotros es algo muy satisfactorio ver tenido la oportunidad de ver al oso. Por lo tanto, invito a la gente que vive aledaña al Parque Complejo Volcánico Doña Juana que ayudemos a cuidar esta especie. Los osos andinos es una especie con mayor peligro de extinción en el mundo. En un operativo conjunto, ejército y policía lograron la captura de un hombre que transportaba gran cantidad de alcaloide con destino a Estados Unidos a través del Ecuador. El operativo puso al descubierto la existencia de una red dedicada al servicio del cartel de Sinaloa. La captura de un hombre de 34 años puso al descubierto una red delictiva de tráfico de alcaloides al servicio del cartel de Sinaloa. Según las autoridades, los alucinógenos tenían como destino final Estados Unidos. Hay serios indicios del asocio de estos carteles internacionales, en especial de Sinaloa, como se habló hace un momento. Se han encontrado personas de nacionalidad mexicana, ecuatoriana y colombiana. Varios costales en los que estaba camuflado el alcaloide estaban enterrados en una caleta ubicada en el municipio de Providencia. Según las autoridades, varios integrantes estarían al servicio del cartel que operaban los municipios de Pupiales y Nariño, desde donde se almacenaba, transportaba y comercializaba la droga. También se arroja como resultado que los integrantes de esta red delictiva tenían sitios de almacenamiento transitorio, como lo generaron allí en Pupiales. Posteriormente camuflaban el estupefaciente en camiones que contaban con compartimentos especiales tipo caleta para evadir, lógicamente, las autoridades en el paso fronterizo hacia el Ecuador. Durante el operativo conjunto entre ejército y policía, también se logró la incautación de armas. El capturado pasó a orden de la autoridad judicial competente. El hallazgo sin vida de la joven de 15 años, quien aparentemente fue contactada a través de la red social Facebook, consternó al país. En Pasto, padres de familia aseguran que sí vigilan de cerca los contenidos que investigan sus hijos menores de edad a través de Internet. ¿Están o no sus hijos en inminente peligro en las redes sociales o por chatear con desconocidos o son víctimas de los green? Este es el dilema con el que amanecieron los padres de familia en Pasto, que de inmediato aplaudieron la decisión de la Corte Suprema de Justicia que les permite revisar las redes sociales si estos, sus hijos, son menores de edad. Consultados en las calles de Pasto, los preocupados padres de familia manifestaron que sí están muy pendientes de los contenidos que sus hijos ven e investigan a través de la Internet. Totalmente de acuerdo. El problema es que la tecnología lo vence a uno como padre de familia y ellos saben muchísimo más. Si le pones la clave, al otro día ellos ya saben cuál es y siguen metiéndose en las redes. Así es que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo el control respectivo. Eso es muy relativo, ¿no? Donde los padres de familia han sido muy liberales con sus hijos deben introducir algunos correctivos, ¿no? Donde no hay necesidad creo que la formación y el ejemplo de los padres es suficiente. Claro. Es que uno no sabe qué temas o qué están ellos mirando, en qué se están metiendo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo que uno pueda tener la clave y pueda ingresar a lo que los niños están mirando. Sí, claro. Porque necesitamos saber con quiénes hablan, quiénes son el otro lado con el que están chateando o están en Facebook. No sabemos qué están proponiendo, no sabemos quiénes son en total. Por su parte, menores de edad en Pasto ven como sana la medida de la Corte Suprema de Justicia que autoriza a los padres de familia a revisar los chats de sus hijos. En Pasto, los menores de edad aseguran que sí permitirían que sus padres revisen sus correos y redes sociales, pues consideraron muy sana la medida y aseguran que solo así pueden prevenir caer en manos de desconocidos. Sí, porque no tengo muchas cosas más, no tengo nada malo. Sí, porque pues es normal, no sé, la amistad, uno no tiene pues nada raro. Aunque no faltó una, ella, que por su condición de independencia señala que esto hace parte de su privacidad y que no lo va a permitir que sus padres le revisen los correos, pues diría que están violando sus derechos. No, porque es personal y es mi intimidad. Pero si necesitará alguna necesidad, algo urgente, saber algo de ti. No, me lo preguntarán a mí, eso es parte de la confianza. ¿Si hubiera desaparecida? Pues pienso que deberían buscar en otros medios, menos en la privacidad de cada quien. El ministro de Minas y Energía, Tomás González, se comprometió a buscar salidas a la situación que afrontan varios municipios de Nariño ante la escasez de combustible. La falta de gasolina tira al borde de la quiebra a los habitantes del puerto oraniense. Taxis, lanchas y motocicletas permanecen guardadas en los parqueaderos y los pocos vehículos de servicio público trabajan con la reserva, lo que ha incrementado considerablemente la tarifa. El ministro de Minas y Energía se comprometió a buscar salidas a esta problemática. Pues mire, hay que, hoy en día, cuando monitoreamos los cupos, el cupo está sirviendo para abastecer el departamento como un todo y sus municipios. Hay problemas muy puntuales en algunos municipios que tenemos que discutir con el gobernador y los alcaldes a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, si el problema es de controles o qué es lo que está pasando para darle solución. Y eso es parte de las conversaciones que va a tener en esta visita. La situación también es similar en Ipiales y San Pablo. El comercio está afectado. Recursos por 7.300 millones de pesos fueron entregados en calidad de subsidios integrales a 160 familias vulnerables para compra de predios rurales y desarrollo de proyectos productivos en 26 municipios de Nariño. Excelente, excelente. Esta es una ayuda que todos lo necesitamos, las personas que estamos en necesidad, ¿no?, de trabajar, de seguir adelante, de sacar a estos hijos adelante. ¿Qué significa este apoyo para usted a nivel personal? A nivel personal significa mucho para mí. Igual que Silvia Jativa, otras 160 familias campesinas recibieron hoy subsidios para sacar adelante proyectos productivos en el campo. Esta entrega se logró gracias a la gestión de la gobernación de Nariño con el gobierno nacional a través del Pacto Agrario con apoyo de INCODER. Hoy estamos entregando 71 salarios mínimos legales vigentes a cada una de las familias. ¿Para qué? Para tres cosas. Uno, compra de predio, 56 salarios mínimos para comprar entre 6 y 14 hectáreas de acuerdo a la zona que elijan los postulantes. 14 salarios mínimos para proyectos productivos de cada una de las familias y un salario mínimo para los gastos notariales de legalización de los predios. Es decir, cada una de las familias está postulando los predios a que se quieren hacer ellos y van a desarrollar su proyecto productivo. La entrega compromete a cada uno de los beneficiarios en 26 municipios de Nariño a emprender desde sus parcelas de acuerdo a su vocación productiva y a la zona donde habiten. Pero hay vocaciones productivas desde ganadería, temas de leche, también en la costa pacífica, piangua, camarón. De acuerdo a las vocaciones productivas de los predios, las familias irán desarrollando el trabajo productivo. Son familias vulnerables que no tienen recursos. También hay mujeres, madres, cabeza de familias, hay desplazados. Hay presencia de campesinos de 26 municipios en el departamento de Nariño. La verdad es un sueño. No sabíamos que nos iban a aprobar todo el proyecto. En algún momento pensamos en disminuir beneficiarios. Sin embargo, nos arriesgamos con las 160 familias. Y la buena noticia que nos traen los funcionarios del Ministerio de Agricultura es que nos aprobaron para las 160 familias un subsidio de 45 millones por familia para un monto total de 7.300 millones de pesos. Y esta es una mención comercial. Conozca las últimas técnicas para su tratamiento de ortodoncia en Burbano Clínica Dental. Sistema de Emo, Braque Cerámicos, Ortodoncia Invisible, Ortodoncia Lingual, Burbano Clínica Dental, Edificio Pasto Plaza, Oficina 300B. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Conoce, reduce y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Si usted tiene fiebre alta por más de tres días, dificultad para respirar, dolor en el pecho o respiración rápida, fuerte dolor de cabeza, tos con flema, dolor fuerte de garganta, músculos, articulación y decaimiento intenso, si presenta algunos de estos síntomas, acude de inmediato al Centro de Salud. Por el bienestar de todos, córtele el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Hola, ¿sabía usted que en nuestros puntos de venta encuentras colchones de diferentes gamas y referencias? Y lo mejor de todo, con los mejores precios del mercado. Además, puedes hacer el colchón a la medida que necesites y como si fuera poco, puedes acceder a nuestro sistema de financiación. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bella Luna es nuestro! ¡Colchones Bella Luna! Si usted es de los que disfruta de un atardecer de una bella vista, de la brisa de la naturaleza, de jugar con su mascota, disfrutar con sus amigos de un buen asado, esto es para usted, por fin. Casas Campestres en Condominio Bellavista, junto al Condominio Campestre La Estancia, Sector Armenia en Pasto. ¡Ábrele campo al buen vivir! Nuevo Horizonte SAS, informes 736-4494, www.nuevohorizonte.com.co ¡Construimos bienestar! ¡A Tumaco vamos por la paz! Prográmese con su familia este primer puente festivo de agosto. Gran caravana turística, encuentros musicales con artistas locales y nacionales, cultura, deporte y gastronomía sin igual, magníficas ofertas en paquetes turísticos. Vamos a disfrutar de las mejores playas del Pacífico colombiano. 7, 8 y 9 de agosto. Informes Oficina de Turismo Departamental frente a la Iglesia de San Juan. Teléfono 723-4962. Gobernación de Nariño, por un Nariño mejor. La Universidad Cooperativa de Colombia C. de Pasto tiene abiertas las inscripciones en Odontología, Programa Acreditado en Alta Calidad, Derecho Diurno y Nocturno, Ingeniería Industrial, Medicina, Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería, Cursos Preuniversitario y Premédico. Mayores informes 733-6706. Extensiones 2181-2191 o www.ucc.edu.co. Slash Pasto. Universidad Cooperativa de Colombia. Elegimos dar lo mejor. 3M. Manufacturas metal y madera. Muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16 de 59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3M, empresa de Nariño para Colombia. Casa Eventos, Mundo Gourmet, lo mejor en almuerzo ejecutivo y estudiantiles, tiqueteras, menú a la carta y pasabocas. Y ahora prueba la nueva pizza gourmet, únicos y deliciosos sabores. Calle 18, frente a la Universidad Mariana, domicilios, 731-0753, Casa Eventos, Mundo Gourmet y Pizza Gourmet. Una mezcla original. Visita a Pasto, directo a tu corazón y a tu vida. El padre Ángel Espinosa de los Monteros, desde México, orientador, asesor y consultor de familia. Vive una maravillosa conferencia y ponle fuerza a lo débil para acoger, entender y amar a los demás. Sábado 8 de agosto, Auditorio Hotel Cuellars, de 5 a 8 de la noche. Adquiere tu entrada en la recepción del hotel. Info 315-556-5546, cupo limitado. A Dinastía Ríos llegaron los vientos de julio con muchos descuentos. Vestido, camisa y corbata por 170 mil pesos. Chaquetas caballero slim con el 50 y el 60% de descuento. Pantalón formal para hombre 1 por 30 mil, 2 por 50 mil y vestido caballero desde 128 mil pesos. Promoción válida por el mes de julio. Descuentos en prendas seleccionadas. ¿Quiere vivir como Rey, güey? Pues vive en Monterrey. Departamento propio con mensualidades desde 200 mil pesos. ¿A poco quiere seguir en la pinche vecindad? Aviente nada más 2 millones 200 que de 43 millones que valen. Solo paga 26 por lo de los subsidios. Me gusta como lo dice mi chava. ¡Monte, Rey! Informes, Nuevo Horizonte SAS y Rivas Mora Construcciones SAS. Carrera 24, número 2058. Oficinas 106 y 521. Celular 312-235-8249. En Ingeniar te dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comunidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros. Creamos conceptos innovadores. Complementamos espacios pensando en tu necesidad. Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan. Y generamos ideas que comunican. Ingeniarte. Nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271. Y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Acelerador Lineal A Trilogy. El nuevo servicio del Hospital Universitario Departamental de Nariño. Avanzada tecnología para tratamientos de pacientes con cáncer. Radioterapia de intensidad modulada. Radioterapia con formale 3D. Radioterapia superficial con electrones. Radioterapia guiada por imágenes y radiocirugía. Un hospital seguro con el mejor asunto para el buen vivir. Sunwear es calidad. Sunwear es innovación. Sunwear es exclusividad. En Sunwear, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Sunwear. Tommy, Girbo, Diesel, Levi, Superdrive, Calvin Plain, New Project. Sunwear, tu tienda de ropa. Franquicia oficial Levi's. Centro Comercial Unicentro, local 132. Sunwear, 1.60. Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Sunwear Harrods, local 128. Centro Comercial Galerías, locales 101 y 107. En Pasto. Sunwear, las mejores tiendas de ropa. Aló, chavita. Posibio, se acabaron los departamentos de Monterrey. Pero en la segunda etapa detrás del Hospital Civil, no pierdo oportunidad. Departamentos de dos alcobas desde 45 millones, pagando 200 mensuales. Entrele, chavita. Es lo mismo que paga de renta. Compre en Monterrey y lléveme a vivir como rey. Construye Rivas Mora, construcciones SAS, 729-5537, 312-235-8249. Efecti presenta la sección económica para el día de hoy. Varios alcaldes de Nariño, coincidieron en que esperan que la guerrilla de las FARC cumpla con el anuncio de la entrega de los menores de edad que se encuentran conformando las filas de esta organización criminal. Alcaldes de Nariño manifestaron su optimismo porque los menores de 15 años que aún están como combatientes en la guerrilla de las FARC y el ELN sean entregados al Gobierno Nacional. Los alcaldes de la zona de influencia guerrillera, tanto del norte como de la cordillera, aseguraron que ojalá este anuncio del secretariado de las FARC se cumpla. Bueno, consideramos que es una base importantísima, tengan esos gestos de paz, teniendo en cuenta que la profesión infantil nunca debe estar dirigida en grupos violentos, en la ley de grupos armados y debe darse mayores oportunidades de estudio y educación. En nuestro municipio desafortunadamente no existe el grupo de las FARC, no opera en ese sector del grupo de los helenos y esperamos que también ellos ingresen a un nuevo proceso de paz también con el gobierno. Es satisface que afortunadamente tomemos conciencia, desde luego que nuestros municipios vecinos entren y sean de alguna vez desarticulados de toda esta serie de problemas y Dios quiera que a los niños nunca los involucren en estos procesos que desde luego es un atentado contra el desarrollo de su infancia. Pues es de vital importancia los acuerdos que están llegando a La Habana, es importante que lleguen acuerdos para que todos los procesos que estén firmando queden ya en fijo para que ese proceso de paz se siga adelante. Pérdidas casi iguales a los 940 millones de pesos ha sufrido la Cámara de Comercio de Pasto, anunció el actual presidente de esa entidad Fidel Díaz, luego de un análisis financiero realizado durante los tres meses que lleva de gestión en esa entidad. Después de tres meses al frente de la Cámara de Comercio de Pasto, el presidente ejecutivo de la entidad Arturo Fidel Díaz hace un breve balance de su labor. Resumen que se han encontrado varias irregularidades luego de la salida del anterior presidente. Son tres meses de un continuo trabajo investigando acerca de lo que sucedió con la institución, cuáles han sido las principales dificultades que esta ha tenido para desarrollar su misión y en la medida que hemos ido encontrando cosas que nos indican, por ejemplo, que hubo un inadecuado manejo financiero, un inadecuado manejo del personal, hemos ido corrigiendo poco a poco para generar un medio más activo de gobernabilidad en la Cámara de Comercio. Entonces nuestra principal tarea ha sido reconstruir la parte administrativa en todas sus funciones, en planeación, en la organización, en el talento humano y desde luego en el control. Díaz aseguró que la entidad tiene en este momento una sobrecarga laboral que impide una correcta tarea administrativa. Ese es un tema complejo porque incluyendo el personal administrativo fue contratado a término fijo hasta el 2017, implicando una erogación para la Cámara de Comercio de 2.800 millones con todos los beneficios de ley que estas personas que están trabajando para la Cámara de Comercio tienen como trabajadores. A esta situación se suman los malos manejos para inversión en proyectos sociales, en los cuales la Cámara tenía convenios con otras entidades y que arrancaron en la anterior administración. Se ocasionaron pérdidas por más de 940 millones de pesos. La Cámara de Comercio en los últimos tres años había tenido pérdidas acumuladas aproximadamente de 940 millones de pesos. Eso comprometió los recursos privados de la Cámara de Comercio, lo cual ha dificultado de alguna manera la ejecución de proyectos que habían sido contemplados en el plan operativo anual de esta vigencia. Aspiramos, sin embargo, que para el transcurso de estos meses que faltan, antes de finalizar el 2015, podamos recuperar financieramente la la Cámara de Comercio para atender las obligaciones que dejaron comprometidos los anteriores administradores. Para lograr la recuperación, se reconsideró un presupuesto inicial de la entidad que estaba alrededor de los 5.500 millones de pesos. El presupuesto de esta vigencia quedó en 5.000 millones de pesos y hemos avanzado con un seguimiento día a día para que estos ingresos se generen para la Cámara de Comercio y para poder atender las obligaciones que en general la Cámara de Comercio debe asumir. De manera oficial, anunció hoy el dirigente político Mauricio Guerrero López, hermano del actual alcalde, su acompañamiento a la campaña del docente universitario Pedro Vicente Obando. Guerrero dijo que su interés es apoyar el acuerdo programático presentado por el candidato. Primero, acoger como política pública al municipio de Pasto el plan de acción Pasto 2038, recorrer el camino 500 años, años de tradición en el marco del programa de ciudades sostenibles y competitivas. Segundo, continuar con el proyecto de movilidad que viene desarrollando Avante y avanzar en el sistema estratégico de transporte público para pasajeros. Tercero, conformar la Secretaría de las TICS con tres ejes principales. Un eje para elaborar políticas públicas que se encaminen a brindar un servicio de soporte de alto nivel a todas las dependencias de la alcaldía en lo relacionado con infraestructura tecnológica e informática. Cuarto punto, en el ámbito de los temas culturales, buscar seguridad social para los artistas usando como fuente de financiación la estampilla Pro Cultura y acoger el plan de escenal de cultura. Quinto, como último punto, Carnaval de Negros y Blancos. Aumentar el aporte a la calidad en un 50%. Obando manifestó que el gesto de Mauricio Guerrero significa la capacidad de adhesión que tiene su propuesta y de acogida a diferentes ideas. Hecho, demostrado con la recolección de más de 100 mil firmas que le apoyan. Ellos son liberales, conservadores, amarillos, morados, negros, blancos, apolíticos. Malería en tomar una determinación, la mía sí desde luego, y esa será frente al cubículo, que ya en mi conciencia política analice los candidatos y tome mi decisión. Mauricio Guerrero dijo que esta decisión se debe a afinidades con el representante del movimiento Ciudadanos por Pasto, y no ha diferencias con su familia. Núñez no es Harold Guerrero, y con Pedro Vicente Obando hemos llegado a un acuerdo, nos hemos logrado entender. Hay aspectos de algunas campañas que yo no comparto, y por eso no me identifico con algunas campañas. En esta campaña tengo identidad programática y vengo básicamente a aportar algún conocimiento. Alcosto felicitó a Confamiliar de Nariño por la realización del Campeonato Mundial de Motociclismo realizado en Chachahúí durante este fin de semana, y en el cual participó con una alianza comercial. Alcosto también participó en el Mundial de Motociclismo que se realizó en Nariño y que fue organizado gracias a Confamiliar de Nariño. Primero felicitar a la Caja de Compensación Familiar en nombre de Alcosto, a Motos AKT y TVS, felicitar indudablemente a la organización, la asistencia masiva al 100%, la gente salió muy contenta y sobre todo lo más importante es que la Federación de Motos, la Federación Internacional de Motos de Supermotar se fueron muy contentos con grandes comentarios y positivos comentarios respecto a la pista y al nivel de los pilotos. Esto quiere decir que tarde o temprano posiblemente tendremos un nuevo campeonato de esa índole aquí en nuestro departamento de Nariño y seguiremos apoyando con Motos AKT, Motos TVS y Alcosto por supuesto este tipo de eventos. El éxito de este Mundial se debe en buena parte a alianzas entre empresas para lograr estos excelentes resultados. Eso es lo más destacable que puede haber, sobre todo en el caso nuestro con unas marcas en Motos AKT que son muy reconocidas y las Motos TVS posiblemente, por qué no, hacer más adelante una válida exclusiva entre Motos AKT y Confamiliar de Nariño. La fuerte ola de calor que azota por estos días a Popayán ha generado una crisis ambiental. En las últimas horas más de 20 incendios forestales han consumido gran parte de la capa vegetal que rodea los cerros de la Ciudad Blanca de Colombia. Según la información de los bomberos voluntarios de Popayán, son más de 250 las emergencias que por conflagraciones han debido atender durante el último mes en zona rural y cerros tutelares de la capital del departamento del Cauca. Las temperaturas que llegan a 33 y 35 grados centígrados ha hecho que cada día los bomberos deban atender entre 5 y 7 incendios, lo cual ha generado que el cuerpo bomberil ya no dé abasto. El personal viene trabajando desde hace rato, ya llevamos casi un mes y medio trabajando y el personal está bastante agotado. La alerta roja ha sido dictada por los bomberos de la Ciudad Blanca y hacen un llamado a las autoridades para que sea decretada la emergencia ambiental. Los más graves incendios se han presentado durante las últimas horas y ha sido necesaria la ayuda de diferentes organismos de socorro. Por lo alto de la vegetación es difícil el ataque directo, entonces se está haciendo un ataque con cortafuegos. Se tienen unidades de la Defensa Civil Colombiana, del Ejército y de la Cruz Roja Colombiana apoyando las labores de extinción. La gran cantidad de incendios ha generado que los bomberos hagan un llamado a los payaneses que tengan algún entrenamiento bomberil para que ayuden en la atención de estos incendios que ya han consumido más de 150 hectáreas de bosque y naturaleza de las zonas rurales de Popayán. Y esta es una mención comercial. Chávez, elegancia y calidad, ropa para damas y caballeros, elegante y casual. Centro Comercial Sebastián de la Casa Local, 122 Chávez. Después de la pausa comercial, la información deportiva en Telenoticias. Después de la pausa, espere toda la información del deporte y las imágenes de la inauguración del Campeonato Nacional del Sector Eléctrico que se cumple en la Ciudad de Paso. Ya volvemos. Tres M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana. Teléfono 736-0504. Tres M's, empresa de Nariño, para Colombia. Hola amigos de Nariño, soy Rodrigo Castro y hoy me encuentro desde Rumichaca, el punto de frontera donde inicia nuestro país, Colombia, territorio Autodenar Chevrolet. Por estas carreteras pasan miles de vehículos y en su gran mayoría son Chevrolet. Por eso, gracias a ustedes, nos hemos consolidado como el concesionario número uno en el mercado automotriz del departamento. Autodenar, mueve tu vida. Batery Cars En Batery Cars, todas las baterías con el 40% de descuento. En Batery Cars, recibimos tu vieja batería y te llevas una nueva con el 40% de descuento. Y recibe gratis cometa. Batery Cars, en la Avenida Champañat. Batery Cars Yo renuevo mi estilo. Yo renuevo mi espacio. Yo renuevo mi vida. Ellas saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más Decoración y renueva tu hogar. En agosto al costo, reciba un paraguas gratis por compras superiores a 200 mil pesos. Hola, ¿sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad? Que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano. 3 de cada 5 personas en Pasto ya duermen un colchón Bellaluna. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna La facilidad del crédito en Pasto. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Si tiene comparendos por infracciones de tránsito y aún no ha cancelado, ahora tiene la oportunidad de ponerse al día aprovechando la amnistía del 100% en descuento en interés por mora. Recuerde que también puede realizar acuerdos de pago para cancelar el capital o el valor de su comparendo. Al caminar o conducir, calma. Visión Creativa Si buscas mejor calidad en el servicio de impresión, Visión Creativa ofrece la mejor tecnología en artes gráficas. Trabajamos las comunicaciones impresas en proyectos editoriales, libros, revistas, folletos, periódicos, catálogos, afiches, volantes y mucho más. La calidad profesional de nuestro personal nos caracteriza. Para ahorrar tiempo y dinero, Visión Creativa tiene tecnología de punta. Fenalco invita a disfrutar durante cuatro días de la mejor y más completa muestra artesanal. Expo Artesano Nariño 2015, 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el Centro Comercial Unicentro Pasto. Entrada gratuita. Patrocinan Alcaldía de Pasto, Avante, TCC, Cotranar, Casa Andina y Seguridad del Sur. Organiza Fenalco, la fuerza que une. Siempre estar contigo, cada mañana al empezar la jornada, con tus amigos, en el colegio, el trabajo, la aventura, siempre hay una sonrisa, una mano amiga, la mejor energía, lleva contigo lo mejor para tu salud y tu vida. Un vaso de leche con la acción, contiene que el amor de mamá. Sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuique, ¿para qué más? A Dinastía Ríos llegaron los vientos de julio con muchos descuentos. Vestido, camisa y corbata por 170 mil pesos, chaquetas caballero slim con el 50 y el 60% de descuento. Pantalón formal para hombre, 1 por 30 mil, 2 por 50 mil y vestido caballero desde 128 mil pesos. Promoción válida por el mes de julio. Descuentos en prendas seleccionadas. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplica en condiciones y restricciones. RentaCasa, la solución perfecta para rienda y vivienda. RentaCasa inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. RentaCasa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa, seguridad, confianza y experiencia. Nos identifica. Carrera 31-6, número 19-33, Barrio Las Cuadras. En The Caser. Tu mejor solución inmobiliaria. Anótese el mejor golazo de su vida. Edificio Stadium. Diagonal al Estadio Libertad. Salida y Piales. Tres Alcobas. La principal con vestiera y baño privado. Estudio. Ascensor. Gas domiciliario. Parqueadero. Portería. Celebren familia, la mejor jugada de su vida. Aplica subsidio a la tasa de interés. Nuevo Horizonte Sanz. Construimos Bienestar. 314-839-3796 o 736-4494. Campeonato Mundial Supermoto con Familiar de Nariño. Agosto primero y dos del dos mil quince. Circuito con Familiar Nariño. Chachahui, Colombia. Campeonato Mundial Supermoto. Organiza con Familiar de Nariño. ¿Quiere lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinic. Calle 19, número 27, 104, segundo piso. Con la misma calidad, garantía y profesionalismo que nos caracterizan. Ortodoncia, rehabilitación oral, implantes, diseños de sonrisa. Dental Clinics, soluciones odontológicas confiables. Citas a los teléfonos 722-2317. Celular 300-776-8627. A continuación, la restricción vehicular para el día miércoles 5 de agosto en Telenoticias. Batery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de llantas, presenta los deportes en Telenoticias. Hola, qué gusto. Bienvenidos a la información deportiva. Con la ausencia de Eduard Jiménez por lesión y la convocatoria del venezolano Marlon Fernández, Deportivo Paso viajó a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional. Este compromiso fue adelantado en desarrollo de la quinta fecha de la Liga Colombiana. Deportivo Paso llega a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional después de ganar en Liga en la Libertad. El objetivo es alcanzar la punta de este campeonato. Sí, sí, yo creo que es importante y reconfortan los triunfos. Pero igual, como hablamos al interno del grupo, esto ya queda en la historia y lo que viene es Nacional. Un gran rival, un equipo difícil, un equipo que tiene un gran técnico como el profesor Reinaldo. Ahí lo único que viene es trabajar el partido para poder sacar un resultado positivo que nos dé la posibilidad de sumar. El técnico observa que el grupo tiene una motivación especial. Eso es lo importante, eso es lo importante. Un grupo que día a día va evolucionando, que día a día va consiguiendo resultados, que es lo que apremian en esta institución. Aquí hay que seguir de la misma forma, con esa predisposición para el trabajo. Y en los partidos yo creo que da lo todo como lo dieron frente a Alonso Caldas. Para el entrenador, el ganar a Medellín es importante para seguir sumando en la tabla de posiciones y en el descenso. Lo más importante, el espíritu de lucha, un equipo que cuando tiene que meter, mete, cuando tiene que correr, corre. Hay esa unión de familia que es fundamental en los equipos de fútbol y yo creo que acá la tenemos. Por su parte, Jonathan Ávila, Defensa Central, cree que paso puede ganar en el Atanasio Girardot. Sí, la motivación está alta, en la semana sacamos nueve puntos. Es algo importante por la motivación del equipo que venía un poco caído y ahora más todavía si llegamos a ganar en Medellín. Para conseguir los tres puntos hay que hacer un trabajo inteligente. Hay jugadores de bastante recorrido, con personalidad, como lo decís, con jerarquía, que en momentos difíciles te apoyan y eso es muy importante. El jugador ratifica que físicamente están bien, pese al esfuerzo hecho ante Alonso Caldas. Yo creo que las condiciones físicas están bien, se hizo una buena preparación durante el periodo de pretemporada y eso ha ayudado a la recuperación óptima del equipo. Así, Pasto espera un triunfo en el Atanasio Girardot y llegar a la cima de la clasificación en el fútbol profesional colombiano. Con un majestuoso desfile en el Coliseo Sergio Antonio Ruano, se inauguraron los séptimos Juegos Nacionales del Sector Eléctrico. El evento reúne a deportistas de todo Colombia. Pasto es sede de los Juegos Nacionales del Sector Eléctrico. La majestuosa inauguración se cumplió en las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano. Tenemos unas delegaciones de 12 empresas del sector eléctrico de todo el país, desde Cúcuta, tenemos de Medellín, tenemos del Meta, tenemos del Cauca, tenemos de todas partes. Hay cerca de mil deportistas que van a estar seis días compitiendo para ser campeones de los Juegos del Sector Eléctrico. El departamento de Nariño, puerta de entrada al mercado de Sudamérica, realiza en esta ciudad este evento de gran magnitud que se desarrolla hasta el 8 de agosto. Estamos felices que la gente que nos visita esté contenta y se lleve la mejor impresión de Nariño. Para el gerente de CNR, Raúl Ortiz, esta es una gran oportunidad para mostrar sus productos y servicios, ya que el evento asisten delegaciones de las empresas del sector eléctrico del país, integrado por gerentes, personal administrativo, ingenieros y técnicos responsables del mantenimiento de redes, plantas y subestaciones, encargados de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hacer estos juegos, pero fundamentalmente el rodeo, que es la práctica de las experiencias y conocimientos de todas las empresas en los trabajos en altura. Por esta razón, los Juegos Nacionales del Sector Eléctrico, además de un espacio de aprendizaje e integración, son una importante vitrina comercial. Así, Pasto nuevamente resalta la labor del deporte en las disciplinas deportivas de rodeo eléctrico, fútbol, microfútbol, ciclismo, billar, tenis de mesa, bolo, natación, tenis de campo, tejo, baloncesto, voleibol, voleibol arena, karts, ajedrez, atletismo y ciclismo. Repasamos el gol de Juan José Narváez, que marcó con su equipo Real Madrid-Castilla en el triunfo sobre gimnástica segoviana. El equipo es dirigido por Zinedine Zidane. Empezó la cuota anotadora del pasuso Juan José Narváez con el Real Madrid-Castilla, que dirige el ex jugador francés, Zinedine Zidane, compasado como futbolista en el club madridista. Zidane se retiró del fútbol en el equipo, luego fue asistente técnico y desde hace poco más de un año decidió iniciar su carrera como estratega. Tiene a su cargo el equipo Real Madrid-Castilla, lo dirigió en la campaña anterior y fue ratificado para la actual. En esta se reforzó definitivamente con la presencia de Narváez, a quien tuvo en algunos partidos de la campaña anterior, pero no como jugador del equipo, sino como un premio por su desempeño en el Real Madrid-C, equipo que desapareció recientemente. Tal desaparición no fue del todo una mala noticia para Juan José Narváez. El colombiano, que hizo varios goles en esta categoría, siguió en el club, pero en una división más arriba. El mismo Zidane lo pidió de tal manera e eligió para que algunos jugadores se quedaran en el Real Madrid-Castilla. Narváez fue uno de ellos. Enzo Zidane, su hijo, José León, Fran y Caballero, los otros deportistas. El colombiano es una de las joyas más preciadas de la cantera. Así lo entiende Zidane y así responde él. En el segundo amistoso de pretemporada logró un gol. Fue su primero en esta etapa y se lo marcó a Gimnástica Segoviana, en el juego que terminó seis goles por cero a favor de los madridistas. Racing Club se coronó campeón al derrotar, por la mínima diferencia, a Produfarma de Nariño en la gran final de la Copa 20 de Julio desarrollada en la vereda Botanilla, Corregimiento de Catambuco. Racing de Guaitarilla en un apretado partido ganó a Produfarma la final de la Copa 20 de Julio en el Corregimiento de Catambuco. Un partido duro, pues Produfarma como siempre llegando hasta las finales. Con nosotros tal vez un equipo desconocido que la gente pronto no nos conocía, pero logramos el título gracias a todos nuestros compañeros. Un solo gol lo confirmó el conjunto Racing como el mejor de un torneo, que se destaca por su buena organización. Un agradecimiento especial al Comité de Deportes de Botanilla, a la gente, también a nuestros patrocinadores, a Alimenco, que gracias a ellos estamos acá y esperamos seguir cultivando muchos títulos más. El partido fue difícil, sin embargo Produfarma, aunque dominó las acciones, no le alcanzó para llevarse el triunfo. Es un poco triste, es con el resultado, pero bueno, es deporte, es fútbol y es todo lo bonito, donde hay un ganador y hay un perdedor. Nos vamos contentos por la participación, por la cantidad de jugadores, gente joven que tenemos en el equipo. Y no, ya esto ha sido hermoso, esto ha sido bonito y nos vamos contentos. Para la organización el evento se cumplió con lujo de detalles. Agradecer a toda esta comunidad deportiva de aquí de Botanilla, como también agradecer a la gente que el día de hoy nos visita, del municipio de Pasto y de los diferentes lugares del municipio de Pasto. Así las cosas, Guaitadilla se llevó el título de ese certamen. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias. BateryCars, el más moderno centro automotriz para el cambio de aceite, presentó la información deportiva en Telenoticias. Hemos llegado al final de Telenoticias, gracias por su compañía, buenas noches. Los dejamos con los cinco minutos de Nariño Mejor al Día, que descanse. Brindarle tierra al que no la tiene, sobre todo mire aquí, cuestión que me alegra, la mayoría son mujeres. Mujeres, mujeres cabezas de hogar, mujeres que solas sacan adelante su familia, ya que hay familias víctimas del desplazamiento. Entonces, brindar tierra a estas familias, para mí eso es sembrar paz. Como una siembra para la paz, catalogó el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, la entrega de subsidios integrales a familias campesinas del departamento, siendo este departamento el único a nivel nacional que dentro del Pacto Agrario presenta un proyecto de acceso a tierras para familias campesinas. La instrucción del señor gobernador, cuando salió la convocatoria nacional para la convocatoria de proyectos Pacto Agrario, priorizó por subregiones cinco proyectos grandes y estratégicos. De los cinco proyectos, este es uno de los proyectos, acceso a tierras, y este proyecto lo presentamos con el INCODER. Familias vulnerables, campesinas, desplazadas, víctimas de la violencia y madres cabezas de familia hacen parte de los 160 núcleos familiares de 26 municipios de Nariño, que se beneficiaron con un subsidio integral destinado para la compra de predios rurales, la implementación de un proyecto productivo y los gastos notariales y de registro para cada familia. Yo no pensaba salir en este proyecto, yo no pensé que mi familia era beneficiada, para mí esto es algo gratificante, le agradezco a Dios, que Él es el único que sabe el sufrimiento que nosotros las víctimas hemos padecido en la ciudad. Demasiado contento, con satisfacción, yo y mi familia nos sentimos muy felices, la verdad que Dios nos ha dado esta oportunidad de obtener este, para nosotros es un premio la verdad, porque pues habíamos luchado, la verdad nos sentíamos ya como que no íbamos a obtener esto, porque habíamos sufrido tres años esperando y nada, pero hoy nos sentimos totalmente satisfechos, muy contentos, muchas gracias. Los beneficiarios, además de contar con recursos para la compra de predios, podrán cristalizar sus proyectos productivos, la cría de especies menores y mejorar la calidad de vida de sus familias. Que fue la persona, como representante de la institución que es la Gobernación del Departamento de Nariño, que presentó este proyecto al Concea y por medio del Concea lo mandaron al Ministerio de Agricultura y al INCODEM, para que 160 familias de 27 municipios del Departamento de Nariño pudieran acceder a tierras en este departamento. Entonces, el primer reconocimiento es gobernador a usted y nosotros como funcionarios del Gobierno Nacional le queremos hacer esa exaltación y estas familias porque fue el único gobernador que presentó este tipo de proyectos a nivel del pacto agrario. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODEM entregaron a la Gobernación de Nariño un cheque con un monto aproximado a los 7.300 millones de pesos, recursos que favorecen a las comunidades mejorando su calidad de vida en esta región del país. Que de la mano de la Gobernación van a llegar también unos recursos muy importantes para todo el departamento de Nariño. La inversión del pacto agrario en total para el departamento de Nariño, para municipios, para asociaciones y organizaciones de campesinos, ronda los 27.760 millones de pesos. Esta inversión incluye la entrega que vemos aquí atrás, que va a ser un proyecto de acceso a tierras que va a beneficiar a cerca de 160 familias campesinas por 7.000 millones de pesos. Pero además de eso se van a construir en el departamento, solo por el pacto agrario, 11 proyectos de vivienda rural, va a haber 19 proyectos de empleo rural temporal y se aprobaron también 24 proyectos productivos en municipios que son con organizaciones, con alcaldías. En total esperamos beneficiar de manera directa a más de 11.500 personas, a pequeños productores del campo y pues yo quisiera destacar sobre todo la colaboración que nos ha brindado el Gobernador. Creo que hay que decirlo sin temor, el Gobernador ha sido un mandatario muy presto a colaborar de la mano del Gobierno Nacional por los intereses de su comunidad. En procura de un Nariño mejor, priorizar el campo ha sido una de las premisas del Gobierno, construyendo paso a paso una paz duradera, próspera y justa para todos. Gracias por ver el video. Tres M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas, carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504. Tres M's, empresa de Nariño, para Colombia. A Tumaco vamos por la paz. Prográmese con su familia este primer puente festivo de agosto. Gran caravana turística, encuentros musicales con artistas locales y nacionales, cultura, deporte y gastronomía sin igual, magníficas ofertas en paquetes turísticos. Vamos a disfrutar de las mejores playas del Pacífico colombiano. 7, 8 y 9 de agosto. Informe su oficina de turismo departamental frente a la iglesia de San Juan. Teléfono 723-4962. Gobernación de Nariño, por un Nariño mejor. Casa Eventos Mundo Gourmet. Nos encargamos de organizar todos los detalles de estas celebraciones importantes para usted y su familia. Organizamos cualquier tipo de evento para su empresa, salón para recepciones o convenciones. Alquilamos sillas, mesas, cristalería, sonido profesional, meseros, grupos musicales. Llevamos todos los insumos hasta el sitio del evento y decoramos de acuerdo a sus peticiones. Casa Eventos Mundo Gourmet. La Universidad Cooperativa de Colombia Cede Pasto tiene abiertas las inscripciones en odontología, programa acreditado en alta calidad, derecho diurno y nocturno, ingeniería industrial, medicina, técnico por competencias en auxiliar en enfermería, cursos preuniversitario y premédico. Mayores informes 733-6706, extensiones 2181-2191 o www.ucc.edu.co. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25 número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Estamos felices. Comprar en Pinazaco 1 para construir la casa que siempre soñamos fue lo mejor. Comprar, levantarnos y sentir el canto de los pájaros, la brisa que acaricia nuestro rostro y contemplar el paisaje no tiene precio. Parcelación campestre, terrazas de Pinazaco 2, a kilómetro y medio de Pasto vía aeropuerto. Nuevo Horizonte SAS, 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co. Construimos bienestar. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Para prevenir su contagio, cubra nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar. Si no tiene pañuelo, utilice la parte interna del brazo. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si está enfermo, utilice tapabocas, abríguese, tome líquidos y evite asistir a lugares concurridos. Recupérese en casa. Por el bienestar de todos, córtele el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nari. Visita a Pasto, directo a tu corazón y a tu vida. El padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Desde México, orientador, asesor y consultor de familia. Vive una maravillosa conferencia y ponle fuerza a lo débil para acoger, entender y amar a los demás. Sábado 8 de agosto, Auditorio Hotel Cuellars, de 5 a 8 de la noche. Adquiere tu entrada en la recepción del hotel. Info 315-556-5546. Cupo Limitado. Soundwear es calidad. Soundwear es innovación. Soundwear es exclusividad. En Soundwear, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Soundwear. Soundwear, Tommy, Girbo, Diesel, Levis, Superdrive, Calvin Plain, New Project. Soundwear, tu tienda de ropa. Franquicia oficial Levis. Centro Comercial Unicentro Local 132. Soundwear 160. Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Soundwear Harrods Local 128. Centro Comercial Galerías Locales 101 y 107. En Pasto. Soundwear, las mejores tiendas de ropa. ¿Quiere vivir como Rey, güey? Pues vive en Monterrey. Departamento propio con mensualidades desde 200 mil pesos. ¿A poco quiere seguir en la pinche vecindad? Aviente nada más 2 millones 200. Quede 43 millones que valen. Solo paga 26 por lo de los subsidios. Me gusta como lo dice mi chava. ¡Monte Rey! Informes. Nuevo Horizonte SAS y Rivas Mora Construcciones SAS. Carrera 24, número 2058. Oficinas 106 y 521. Celular 312-235-8249. Hola. ¿Sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bellaluna es nuestro! ¡Colchones Bellaluna! Conoce, reduce y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción visten creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17, 42 Centro. Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, Número 16, 07. En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera 6, Número 12, 13.